Os pido por favor a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis, como siempre. Pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kik Julio. Así que nada, chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los héroes de Kik. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo, chavales. Un besito y nos vemos el próximo. Adiós. Me preocupo más los amigos que tengan el mío. Dame, dame. Le voy a poner un mil mask, mucha suerte, la necesitaréis. No, sí ya. No te preocupes, la siguiente Q. Skip, 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 skip. Está tú con ese puto mono. Yo, estos dos pingazos, estos son insoportables. Qué asco, tío. Qué asco, tío. El Danfa cogiendo las moneditas, tío. Top, ¿eh? Bального de Valencia. El Danfa, la izquierda. Picking, empieza. El Danf. Tío, imagina de tener... No es una刀 . De un cumulador o menos magia. Claro que amargad... Por deprimiento. ¿Qué ha pasado, tío? Ah, claro, lleva danza, tío, que no sirve absolutamente nada. ¿Me vienen o no? No, van a las micas, pero los hubiéramos humillado y como lleva danza... ¿Sabes? Es que... Se puede ir a Willix. Tan como lo quiero. Se va a quedar... Oh, eso parece que se ha caído. Oh, man. Paciencia, paciencia La Willicks La Mika izquierda ¿Por qué te invadan, Julio? ¿El Blue? ¿La Willicks? No sé No lo sé, tío, son amigos ¿A ti te dan dos pingazos o se lo yo? No Es que a mí me dan como 3 cada 20 segundos, vamos Hostia, ha pasado de 10 dafas estos tipis Mejor, quiero ya mi experiencia ¿Has pensado en Bulls para el martes? Sí, he estado cukeando con Arturo unas cuantas Bulls Bajaste dos tonitos Muchas gracias, Julio Qué pena, tío, tiro ulti derecha Porque los chicos de WS son más inteligentes Porque se matan estudiando A los 20 segundos No, no, si la he tirado hace 20 segundos Pero bueno La asistencia no me llevo No, la tendrás de reír, tío Vale, tío, gracias Attack Middle Lane acaba de fallar la puta ulti, tío ¿Se puede fallar la ulti de Danza? La ha fallado Le ha yuqueado un tío Moviéndose sin tirar el 1, jule Eso parece todo, ¿no? Bueno Ulti a Willy Vamos a ver Qué divertido, tío, que te tienen la pelotita La Willy en izquierda La oficina me va a funcionar la ulti de Danza Yai, yai Es que es difícil de ganar la presión, tío, contra Willy en el Danza Me ha echado ante un Slash Miguel de media hora, picha Sin comentarios Ha sido un sufrimiento bastante Tengo un básico No me lo puedo creer Acabas de fallar un básico a un tío que estaba stuneado delante de ti Pero que lo ha tirado, literalmente, a la derecha Pero la más Tío, y voy yo al subnormal y no cargo la ulti al máximo, tío, tío Venga Para que no se vaya Porque estaba ya el filito y digo No me la juego Hostias, tío Qué duro, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Espera, espera ¡Mentira! Julio, estaba enfrente Que ha fallado el básico a la derecha ¿Qué dice? Ay, Dios mío La gente es... Lo tenía muteado, tío ¡Qué embustero! Dice I'm level 5, he's faster than me El Danza Lo tiene delante Le es stuneado justo Solo tiene que pegar un básico En línea recta Y lo ha tirado hacia la derecha Pero derecha Derecha Más de 50 grados Uy, con grados y todo, ficha Qué locura, eh ¡Ay, Dios mío! Nextpure, tío ¿Te suena ese pavo? ¿Qué coño me va a sonar este tío? Yo qué sé, tío Y va con un Danza 1, la ficha Me suenan más los otros subnormales, la dudo Eso sí me suena Encima el tío sinvergüenza ni acepta que soy malísimo, ¿sabes? Dilo, dilo Dilo, dilo Pero no me digas No, tío Es que es más rápido que yo He muerto, Julio No, hombre No puedo hacer nada, tío Blink ulti de Ares A ver si se lleva kill ¿Qué se va a llevar? Bueno, quizás sí Blink ulti Ares no te he visto No tenía bis el Vulcan, pero bueno Aún así Y ahí bien me lo estoy pasando Ojalá me vaya a tocar Gary, tío Al menos me quedo en línea, tío Espera, aquí Me gustaría hacer alguna mica Pero es que este tío nunca está, tío Mi sienta a este gobierno Mi sienta a este gobierno Y me han jugado, tío Este es el vago, ¿eh? ¿Tío? ¿Qué? ¿No? Cuidado, enemigos de la izquierda ¿Tengo ulti? Ah, se ha tirado Willix Puede que vaya el Vulcan Dime que me la llevo Me la llevo, Julio Me la llevo, Julio Mira, la ha caído muy rápido Pichas, la ha caído antes Ay, eso está bien Me la llevo, Julio ¡Vamos! ¡Cállate tus pies! ¡Venga! ¡Venga! ¡Escolta! ¡Venga! 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 Me he visto al varón moverse de derecha, Julio, todavía. Ni se me ha movado. ¿Alaras en medio? Sí, y ha gastado un triple. Me ha matado a este tío y ahora lo ha roto, así que... No puedo hacer nada. Y además con las willys ahí, tío. Qué coño, tío. He muerto otra vez. Es que no sé ni para qué peleo, tío. Me acaba de baitear, mi compi. Y él salva. Qué bien. Video Vulcan. La mañana hay arenita, sí. Como lo haga el Miguel. Desartida de la torre. Ya me van a desactivar a mí la tier 1 en medio, no te preocupes. Es que es injusto, te lo prometo. Simplemente es injusto, tío. La cantidad de cavernícolas. Estos subnormales en la dúo y encima el nota este va 1-4, tío. Es que son unos cavernícolas. A ver, se me la llevo, se me la llevo, Julio. Let's go. No, pero metí un 12 horas. Sí, un 24 va a hacer mil. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Me mueren, tío. Dios mío, tío. ¿Qué te dice? Yo puedo merecer esto. No, 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 no. Bueno, me la han dado un stack, así que. Tengo un día. Un cavernícolas, así que. ¡Ojo! El 1-9 está roto en el meterito. Y también me curo con el 1-2 de tiras en el meterito. Han matado a Luz. ¿El Ares? No, estaría la Willy ahí, ¿no? El Ares se ha trepado. ¿Has matado a los dos? Estaría a Willy y se han matado a Luz, tío. Divertido, tío. Qué divertido jugar Vulcan, ¿eh? Yo me lo paso muy bien con los Joules. Bueno, ahí va la torre de medio, ¿no? Qué va, eso no quita tanto, ¿no? Casi la pillamos, la verdad. Llega a haber estado el support donde tenía que estar, tío. Es muy fácil jugar así, tío. Teniendo un support y un jungla que te están metiendo presión. ¿Qué quieres que te diga, tío? Es que es muy fácil, tío. ¡Mira el Ares! ¡Joder! ¡La madre del cordero, tío! ¡Qué bien, tío! ¡Mira esto, Julio, tío! ¡Sí, inhumano! No, sí. Mira mi vida, tío. ¡Ultivear en Vulcan! ¡Es que estoy solo, tío! ¿Crees que se acabó? ¡No! ¡Es que no se puede hacer nada, me refiero! ¡Es que tú estés aquí y no sirve para nada, seguramente! ¡Tío, tío! ¿Tiro ulti? ¡No, me he quitado! Pues está detrás alguien más a Willyx, puede ser. No, yo no tengo bits. Es que es que da vergüenza, tío. ¡Da vergüenza, tío! ¡Estas partidas, tío! No, no. No tengo daño. ¿Lo crees? ¡Para matar todo esto! ¡Vaya, vulcan aquí! ¡Poich! ¡Vaya! ¡No ha bullido detrás! ¡No tengo bits! ¡Ya tengo que ver! ¡Fallo, tío! ¡Ah, me conozco! ¡Tranquilo que ya viene! ¡Ay, me ha farmeado la wave entera, tío! ¡Pero entera! ¡Venga, se la bullán aquí, tío! ¡Venga, tu puta línea, que está a nivel 1! ¡Me ha farmeado la wave entera este hombre, tío! Es que no me lo puedo creer, tío. Me voy, tío. Fuera de aquí, tío. Este tío no hace nada. Llega, me roba la wave, tío. Y encima no es capaz ni de parar al vulcan. ¿Cómo podéis ser tan malos? La madre que me parió, tío. Pero estos animales, ¿de dónde salen? ¿Qué coño hace el link-up, no veo? ¡Qué locura! ¡Qué cabrón! Toda la jungla que tiene y el tío va directo a la wave. ¡Está para mí! ¿Quién quiere? ¡Este! ¡Qué me ha volteado! Linda, abueles. Da igual, esto te está haciendo el gol, tío. Sí, ahora es para la maga B. ¡Y un puto varón! Ah, pues se lo han hecho. ¿Qué chavos se lo han hecho? ¡Cojonudo! Tranquilo, ya se hace que yo me piro. A ver, ¿sabes toda la tifa que hemos estado haciendo? Toda la tifa que hemos estado haciendo, pues ellos seguían el lago live, ¿sabes? ¿Sí o qué? No, pero capaz. Tío, vete de mi línea, tío. ¿Solo vienes a robar o qué, tío? Cuando se te necesita, no estás. Vamos, tío. Que mi support vaya uno, uno, uno. Es que, vamos. Para reírse, tío. Yo estoy jugando en la cama. Ok, tío. Yo, yo. Como estoy jugando solo contra el Vulcan, tengo un tío. Yo, suscríbete. Si, no tu m數. Peça más, no te voy. el vulcán aquí espera esto que va a quedar es tengo ulti en clase está muy low Willy vendrá tío de la fiesta va que da igual tío danza me cubre medio picha el lanza venía aquí se ha muerto y se ha mirado o sea y estaba ha farmeado la wave es increíble nada es que y ya pero que en serio es que yo no se como puede existir gente tan mala te lo prometo le meten horas los cabrones ostias me he equivocado encima de Bill que le pasa que que pensaba que estaba pensando en la partida anterior y creía que era brawler me he pillado el tierno lo que es ya lo cambiaré después si es que llegamos al ley jodida medio eh vamos a pillar eso rápido y pinguea cabrón acaso te pingueo yo cuando me han asaltado en medio cuatro veces asaltado es que es que la gente tiene una poca vergüenza bueno adios crack se ha tumbado ah no que tu alme bueno pichea que la ven por culo eh el no me ha ayudado ni una vez tío no si estaba morti igual fuera o no fuera no esta del área de aquí bueno vaya en fire esta bien yendo para el fire si esta en ulti up ah no estan no 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 es que estaba el lares ya tiene bis ay dios mio cojones mira el otro mira el otro mira el otro mejoradas joder sabes mucho me han forzado me han forzado a exist bueno y bis al menos no me la han forzado porque le he esquivado la el ping ulti a lares toma esto no lo ganamos ni de coña yo creo imposible jule pero es que si tuviéramos un jungla decente me refiero al menos el jungla decente bueno jungla decente un pico de la jungla decente si no tuviera un are este carry all game pero con un are es imposible que pueda hacer pero si es que el damsel no va a servir para nada mira esto todo así que se lo hago otra vez vigila el fire nada nada no bueno se lo van a hacer ahora pero es que vamos a 3k por encima yo que se yo que se si creo que soy yo si que ganan este tipo a ver efectivamente bueno tengo ya full rest pues esa voy si no no van para el fire van all in julio esto fire el imir va a solearse ese fire si con la mejor build de historia se va a hacer el fire yo que están haciendo estos dos pues matar al ambulante supongo pero si un pavo de piraya nos van a pushar derecha tío voy yo voy yo no me puedo ir yo no no que usan TP se saben las mecánicas se la saben ahora que vayan al fire a ver que hacen a ver que hacen los espabilados parece que vienen no ah no bicha es que se ha saltado tira ulti si es inmits y agis que bien están esperando los dos tío detrás un muro ulti a willix ya como ha muerto el imir nice creo que le han hecho un bukake ahí detrás un muro está solo prácticamente no no la ha tirado ya tiene cd tiene 40 no o casi a mi me ha aportado a willix ah me ha visto a willix también no podía hacer nada me ha tirado es que bicha que hago tío contré una murada willix que me tengo que que has ido por arriba o que bicha he tirado ulti y en lo que estaba aquí he terminado de tirar ulti han aparecido uno sabes y el otro no se si no se si es que cuando tu has pasado por aquí estaban escondidas ahí no 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 estaban estaban yo creo que en el meteorito o osea aquí detrás o algo porque yo he visto a willix ir pa derecha pero pensaba que se habría metido el tío pero luego no lo he visto al ultiar yo y encima he tardado un carajo en matar a la nur porque no tenía nada he fallado el puto uno porque no creía que me he tirado el impal y lo he tirado ha tirado pisaegi y después ulti ya mira tu que cc le va a aplicar no la mía supongo ah ya tengo que jugar con mas no se tengo que jugar mas táctico porque es que estos dos se me tiran y adios sabes no puedo hacer nada venga parmeame la puta wey si si 1,9,2 esta workeando mucho a ver si puedo defender el pirómano tu tienes relix? vale si hay que hacer esto pavo están haciendo el bico dios porque si estamos haciendo el bico nosotros no estamos ah nada muy grande o no ah willy bling yo no se si se pica asi o bueno a ver tampoco teniamos nadie esta afuera ah willy sin bling que hace el tranza tio? tengo ulti en uno que hace el tranza tio? tengo ulti en uno tengo ulti en cinco tengo ulti en cinco mira nur estoy cargando ulti ah este muy low estoy muy low si va o no a la willy de atrás no me ha visto ah que ha rápido pero no tengo las bits para la ulti la willis que me pillo blueston o harsey quedó antes eh blueston yo creo como has matado al nulo tío? ¿No estaba delante del anex? He esperado Que me he ultiado rápido Para ver si le encasquetaban la ulti Porque peleábamos visión Pero Hace bien Bueno, yo tengo activos Ulti en 10 Creo que solo sirve para tirar ulti, Julio Está para el día Literalmente Lo que es una nice Vulca en medio No me daba una mierda Estoy snubb doggy doggy Vale Tengo ulti Vulca No, mierda Bueno, le he dado a Willis Nice Vale Hostia, que ganamos esto de coña No sé, que cojones ha pasado ¿A mí? Se me han tirado dos Como monos A ver si puedo finishar, le voy a chasar a este tío A ver, está la nur Missy, ¿no? Ah, vale, vais al fire ¿Dónde estará este pavo, tío? Tiene que estar a un poquito Voy a pushar a la derecha, ¿eh? La puto se cubre, tío Bien, bien ¿Cómo coño hemos ganado la team, fe? ¿No ha salido la Willis? Hace ocho años La Willis nos lo hemos reventado Y tú has reventado el Vulcan Finchichado la Willis Han perdido los carries, tío, literalmente, ¿sabes? A ver si llega la wey Y estos dos siempre van de la manita, ¿no? ¿En la última vez? No, lo he visto en toda la teamfight El ARES está aquí, esperando, tío Estoy cargando ulti para la luz Cuidado Las cadenas media hora, tío Qué rico, tío, jugar con la Willis El Emil hace daño ahí, eh Lo que quita, tío Ymir, ayúdale, pichita Los matáis, eh El Emil quita un huevo Nice wall Salgo en 15, tengo ulti Me encanta, tío Me encanta, tío Que no le hayan hecho focus, tío Aliminir jungla, tío Aliminir la de carry, ¿no? ¿Tengo ulti? Ya, Willis Está muy lejos Pedida blind, tío Ha tirado betcha Tío Cuidado Kids ulti Creo que están malísimos Y ¿Salimos de allí o qué? Va a salir Vulcan 5, ¿eh? Bueno, estos se han cargado ¿Qué cojones? ¿Cómo que ya estás ahí no está bien? Tío, ¿cómo coño ha salido esto bien, tío? Pues son más malos que el hambre ellos también, Julio O sea, no he hecho nada bien en eso Cuidado, cuidado No hemos hecho nada bien en esa secuencia Bueno, no he hecho nada bien Por tanto, no hemos hecho nada bien Y ha salido bien el puto game, tío O sea, el... El asedio Ay, no Dime tú, ¿qué está haciendo este tío, güey? La brincada Se lo está soleando un Ares, tío ¿Pero qué hacía ahí? Este tío ha llegado cuando ya había ido, ¿sabes? Presionando medio estaba Si le pillo, ¿lo matamos? Se lo ha pillado, tío Esa coña Vamos a ver si la lleva, eh Tengo ulti No ha llegado Tiene full pass, ya más de la ulti Había una tienda por ahí Ya no sé dónde está ¿Cómo me gusta esa rank, tío? ¿Me recuerdas si son dos? A mí no me gustan nada, tío No, ya, no te jode Que focuseen a la Nath, tío Y no focuseen a Onimir, tío De mierda De la EF Tengo ulti He atirado ulti a la Willis Sí Le quita la meta de vida, for sure La gente la encuentra o no Vale, nice Nice Está en fire ¿Preparamos para fire o go? Sí ¿Cómo te veo ahí emocionado? Está a punto de hacer algo, pero El Vulcan con speed y tumor, por lo que sea, no Va rapidín No, la gente no viene Multinocho, Julio La gente va a fire Es que dime tú qué haces, tío Es que tío Me expure, tío No van a parar He fallado el 30, ¿no? Expure, tío Huayad Bon Lle prevalence Su área Sua Sua Cuál Cap Sua 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 Tira a la hora, tira a la hora, voy a divisar aquí. Ah, está puesto a willy en todo el medio, esto está muy low 1 detrás de ti. Está solo. Y yo, ¿habéis visto lo que estoy viendo yo del Ymir? No tiene relix ese. Que quita mucho. Qué buena. Miguel, que le ha dado dos críticos, o sea dos críticos, dos básicos de 504. Joder, no me ha seguido nadie, tío. Qué locura, eh. Qué locura el Ymir, brother, pero que ha ulteado, Miguel, ha ulteado. Sí, sí, 1200 seguro, ¿no? Sí, ha ulteado, pero sin, en plan, un segundo, eh. Mira este. Ostras, en un segundo 1200. Hostia puta, tío. Qué locura ella. No he visto eso en mi vida, eh. Qué coño. Las Ragnas esas, ¿no? Sí, yo sí. Otra cosa. Qué puto enfermo. Y mira que no le ha dado ningún poli, eh. Qué cojones. Pues tampoco, es 15% más de daño, eh. Eh, las Ragnas. Eh, pero ten en cuenta que no mira ni las pros ni nada, ¿no? Ah, sí. Yeah. Tengo un increased damage. Puto aire de mierda, qué asco, tío. ¿Puedo cargar ulti? ¿Puedo darla solo? Sí, ahora mismo. Voy a pillar esta. Estaba Willy aquí. ¿Puedo cargar ulti? Ah, no, bien. Ah, la puedo buscar. Enchúfale, enchúfale. ¿Por qué no le quito nada, tío? ¿Yo? No, yo. Vaya game más guarro, tío. ¿Qué lleva, tío? Tío, que no le he quitado. Ah, joder. Que se me ha ido a la puta la posi, tío. Se ha dejado el coño. Estaba muerto, coño. 5. Si no le he quitado ni 110, ah. ¿Ulti de Ares? Me he gastado todo para nada. ¿Ares? No. Ganó urbis. ¿Tengo ulti? En 3 tengo ya. Qué pena. No he visto a la Mulan. Seguro que estaba con la derecha. No, sí. Tío, ulti. Aegis. Nice. Me la han full vida ya. Ya por la Willis. Ahí va. La Willis. Me busca. No tiene nada, eh. Ah, creí que he saltado más close. Está una ulti ahora, en poco. Podemos finchar, yo creo. Nice. Rigo, rico. La verdad que al final sí que me he estado dando pingazos, eh. A mí no ha gustado nada el game, tío. No podía hacer nada. Me han anulado. No. No me suspen. Los cojeses son